Bienvenido a DN Deportes. Sigue la fiesta en Catar. Richard y César Acuña se lucen en el partido de Inglaterra vs Senegal en el Mundial Catar 2022. A través de redes sociales, César Acuña se mostró muy contento de presenciar el partido de Inglaterra contra Senegal y estuvo en compañía de su pareja y su hijo Richard Acuña. Lastimosamente, Brunella Orna no pudo estar, pese a que también compraron el pasaje de avión para ella. César Acuña público en sus redes sociales disfrutando del Mundial en Catar con mi muñequita Kelly y con mi Richard. Hoy estuvimos en el Estadio Albait disfrutando del partido de Inglaterra con Senegal. Feliz y agradecido con Dios y compartir momentos con mis hijos. ¡Gracias!